6,6 y 14 grados tenemos a esta hora según la Dirección Meteorológica de Chile. Y acá en Frecuencia Pública por la 94.5 FM, vamos a una nueva LFM, me salió como curioso, como retro. Vamos a una nueva conversación, ¿les parece? Mira, un informe entregado a la Comisión para el Mercado Financiero reveló que las cadenas de retail que operan en nuestro país disminuyeron en un 8% su dotación de empleados durante el primer semestre de este año. Falabella fue la empresa que despidió a más personas 3.904 durante los primeros seis meses del año. Y de acuerdo a lo publicado por el diario La Tercera, las compañías que más disminuyeron también empleos fueron, luego de Falabella, La Polar, Ripley, Tricot y Ad Retail, que en este caso es Sencosud, en este caso, perdón, Sencosud e ITES no enfermaron el número de trabajadores en Chile en sus reportes financieros trimestrales. En términos porcentuales, la reducción más relevante fue la de La Polar, que ajustó en un 17% su dotación, seguida por el 8,6% de Tricot, 8,3% en Falabella, 5% en Ad Retail y 4,5% en Ripley. Y en Frecuencia Pública queremos conversar sobre este tema, entender también las razones que está pasando aquí con Leónel Sepúlveda Valenzuela, Presidente de la Federación de Trabajadores de Ripley y Vicepresidente de la Federación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, que ya está en contacto telefónico. Leónel, muchas gracias por acompañarnos en Radio USACH. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias a ti por la invitación, Daniela. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando tú, que ya estás justamente ahí como Presidente de la Federación de Trabajadores de Ripley, que dentro de las otras, digamos, empresas de retail, está presente aquí también, por supuesto, con este tema de la reducción de personal. Y si lo vemos, en comparación a Falabella, que son 3.900, casi 4.000 personas, claro, Ripley estamos hablando, según las cifras que publicó, por lo menos el diario La Tercera, un poco más de 600 personas. Pero estamos hablando de familias, estamos hablando de situaciones que, el país como está, con todo también lo caro que está la inflación y todo eso, pero más allá de esos datos macroeconómicos, son proyectos de vida. ¿Qué está pasando? Porque ya en mayo, Leónel, el retail recortó más de 2.500 puestos de trabajo, según lo que se informó, en medio de malos resultados y retrocesos del consumo. Estos 2.500 en mayo de este año y en agosto, informaban sobre el eventual nuevo cierre además de locales. Más del 50% de empresas ya están despidiendo entonces trabajadores. ¿Qué está pasando? ¿Son coletazos de la pandemia o son otros temas los que están involucrados? Mira, agradezco, como lo dije antes, la invitación para aclarar muchos de estos temas que se están dando vueltas. El retail generalmente despide y despide a mucha gente. Nosotros como Ripley tuvimos un despido masivo por allá por el año 2016, cerca de 5.000 personas. Renovaron toda... Sí, así fue. La planta que tenía Ripley en aquel entonces era de 14.000 personas y nos quedamos con cerca de 9.000 a 12.000 llegando y ahora nuevamente estos despidos. Ahora se ha despedido gente de las salas de venta, pero también se ha despedido gente ejecutiva de la zona ejecutiva. Mira, esto se debe a hartos factores, no es solamente el poco consumo interno que estamos teniendo, efectivamente la gente está comprando menos, pero también se debe a la pospandemia y principalmente a la disrupción tecnológica que está habiendo en el mercado... ¿Automatización? Nacional, exacto, internacional. A modo de ejemplo, nosotros, yo también soy vicepresidente de la Confederación de Sindicatos del Comercio y trabajamos con Walmart. Walmart está reduciendo gente porque te ponen cajas automáticas y las personas que antes hacían exclusivamente la labor de cajero ya no existen, por ejemplo. Y es una persona que hace de todo, multifuncional. Lo mismo que Ripley, Ripley empezó con este sistema en el año 94. Entonces ahí te ahorras muchos puestos de trabajo. Lo mismo está pasando en el retail. Falabella ha cerrado tiendas, eso es cierto. Sí. Falabella ha tenido que cerrar tiendas. Y no tiene atención al cliente. Es terrible. No hay ningún ser humano que te responda. No es una locura. Exactamente. Y te pasa también en otros mercados como las líneas aéreas, por ejemplo. Tú compras un pasaje y quieres devolverlo, tienes que hacerlo a través de internet porque no puedes reclamarle a alguien físico. Y eso es lo que está pasando con nosotros también. Los trabajadores están siendo reemplazados por máquinas, por call center, que muchas veces no están ni siquiera en el país. Y cada función, que antes una tienda como, te voy a mencionar una tienda pequeña como la de Ripley y Tobalá, que queda cerca de Ponte Alto, tenía 200 trabajadores en sala. Ahora esos 200 trabajadores se transformaron en 120 trabajadores. Y la gran mayoría son trabajadores de tiempo parcial, que son part-time, de fin de semana o de media jornada. Cada vez el trabajador full se ve menos. Y esto es gracias a, evidentemente, la tecnología que está reemplazando puestos de trabajo. A gran modo, ellos se quejan de las bajas ventas en tiendas, pero vamos a internet. Están vendiendo mucho por internet. Claro. Entonces, no tienes gente ahí, tienes muy poca gente que te ve muchas cosas por internet y los sueldos tampoco son los mejores. Y otra cosa que yo te iba a mencionar, porque la empresa, aquí hay una poca responsabilidad social de parte de la empresa. Fíjate que responsabilidad puede tener una gran empresa en dejar, como tú bien lo decías, a un trabajador sin su trabajo y de este trabajador dependen de tres o cuatro personas. Y argumentan que la inflación... Los productos que compra Ripley para la venta los compró hace dos años, o hace un año. Claro. Están guardados en las bodegas. Los compró con otro tipo de inflación hace mucho tiempo. Y por último, la inflación que ellos dicen que existe, igual la traspasan al cliente. Los costos siempre los hemos pagado los clientes y los trabajadores. Por supuesto. Entonces, este lloriqueo de parte de la empresa solo denota que nunca han tenido ninguna responsabilidad ni con la sociedad ni con los trabajadores, solo con sus intereses. Ahora, Leonel, hablemos también un poco de las condiciones de trabajo. ¿Qué seguridad tenían? ¿Se van con alguna indemnización o se van con lo opuesto? Toda esta gente que han echado estos últimos años con estas excusas, como tú señalas, que en realidad, claro, algunas cosas pueden ser reales, pero finalmente no les importan las personas. Por eso se habla de recursos humanos, que yo lo encuentro macabro, porque no somos recursos, somos personas. Tampoco somos trabajadores y trabajadores, somos personas que trabajamos. Pero quiero pensar un poco también en las condiciones. Siempre nosotros hemos visto... Mi mamá, de hecho, muchos años trabajó en lo que entonces se llamaba Almacenes París, ¿no?, como jefa de tienda. Y aparte de los horarios espantosos, esto de que no ven la luz del día, las condiciones, digamos, de no poder contar con aire fresco, un aire viciado, y por supuesto también con una luminosidad que afecta, que afecta al biorritmo, también a la salud mental de las personas. Son horarios bien esclavizantes, y además, claro, los sueldos no creo que sean, digamos, ni siquiera tan dignos, digamos. Y quiero pensar cómo se van esas personas cuando las despiden, con estas justificaciones que tú acabas de señalar. Pero, ¿qué pasa? ¿Se van con buenas indemnizaciones? ¿Cuánto también pueden? Porque siempre son las razones de la empresa, ¿no? Esa es como la gran excusa. Entonces, hablemos un poco qué pasa con ese universo. Tú le has seguido un poco las huellas, quizás amigos, excompañeros, colegas. ¿Qué pasa con esas personas que además justamente son especializados o están, digamos, con mucho training, lo que es la atención al cliente, o venta, o lo que sea, lo que estén trabajando, y después ven que no encuentran trabajo en eso mismo, donde ellos se destacan. Hablemos un poquito de esa realidad. Tanta cosa. O sea, respiremos juntos, no te preocupes, Leonel. Respiremos juntos. Es que son temas que a nosotros, que somos trabajadores del comercio, nos apasionan porque durante muchos años nosotros hemos discutido con las empresas la certificación de competencia de los trabajadores para que estos trabajadores, cuando tengan que salir de una empresa, salgan con un certificado que les permita laborar en cualquier parte con un diploma que les diga que son profesionales y las empresas se han negado. Y hay que decirlo con todo azul. Sí, las empresas se niegan porque encarecen el costo del trabajador. Entonces, si les viene un trabajador de vuelta con un diploma, no le van a pagar lo que le pagan hoy día, sino que tienen que pagarle más. Entonces, todo el mundo del retail ha negado hacer eso, estos certificados de competencia. Nosotros lo hemos negociado. Cuando parten los vendedores multifuncionales por allá, por el año 94 y que lo empieza Ripley, en aquellos tiempos se le pagaba al trabajador una buena suma de dinero porque el trabajador tenía que entregar sus horarios de lunes a domingo. Recuerda que trabajamos de lunes a domingo y de 11 a 10 de la noche prácticamente. Las empresas se dieron cuenta que parece que pagaban mucho y hace ya 10 años empezaron todo a disminuir la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué gana un trabajador hoy día? Un trabajador gana uno que otro bono, más el sueldo mínimo, que si no es subido por ley, no lo suben. Eso es mentira que la empresa te va a hacer ganar más plata. Mentira, no lo suben. El sueldo mínimo y la gratificación, que es por ley también. Con lo que un trabajador promedio te puede alcanzar entre los 500.000 pesos y los 700.000 o 800.000 pesos a lo más. En comparación, que 800.000 pesos ganaba un trabajador especializado a fines de los años 90. Imagínate. Y era un muy buen trabajo en aquella época. Los sindicatos negociamos siempre colectivamente y con eso nosotros aumentamos los sueldos de los trabajadores. No hay otra forma. Las empresas solas no te pagan, no te suben el sueldo. Recuerda que la discusión hace muchos años porque el sueldo mínimo fuera el ingreso mínimo. Porque recuerda que en el retail se pagaban, el base eran 6.000 pesos. En Replay nosotros ganábamos 6.000 pesos de sueldo base. ¿Cuánto? Y de ahí con comisiones, 6.000 pesos. En los años, entre el año 2000 y el año 2008, nosotros ganábamos 6.000 pesos de sueldo base. No te puedo creer. Sí. Todo lo que nosotros generábamos en comisiones, claro, era nuestro sueldo. Eran buenas las comisiones en aquellos tiempos y logramos generar un sueldo. Hasta que la ley vino a cambiar y le dijo al empleador, no señor, usted debe pagar el sueldo mínimo como mínimo. Claro. Digamos. O sea, es la base. Como mínimo. Y eso lo cambiamos en aquel entonces. Iba a ir a otra pregunta que me hiciste. Me apasiona. Un poco también de las condiciones y cómo qué pasa con ellos. Porque no tenía la certificación. Ah, la defensa de los trabajadores. Exactamente. ¿Cómo se van también? ¿Con una mano por delante y otra por detrás también? Mira, lo que hemos hecho en la gran mayoría de los sindicatos que representamos nosotros. Nosotros estamos con presencia de Arica a Punta Arena. Nosotros defendemos a los trabajadores por despido injustificado que la ley nos permite en cada despido que hay. Con esto hacemos dos cosas. Aumentamos la indemnización del trabajador hasta en un 30% más. Reclamamos también sus seguros de cesantía porque hoy la empresa te despide y retira los fondos que él puso para tu cesantía, los retira. ¿Cómo? Entonces, ¿se los descuenta al trabajador? Sí. Eso la gente no lo sabe. Pero si eso es del trabajador y la trabajadora o una cuenta privada, digamos. Ya, la ley establece que hay un porcentaje que aporta el empleador al fondo de cesantía si este es despedido por el artículo 161, el empleador puede descontar estos fondos que él aportó del trabajador. No te puedo creer. Eso no lo sabía. Sí, pues, exactamente. Entonces, nosotros eso lo reclamamos en tribunales, lo ganamos, lo hemos ganado siempre porque la visión de la Corte es distinta, porque injustifica el despido. Dice que, entre muchas cosas que ha dicho la Corte Suprema años atrás, dijo que no hay causa justa para dejar a un trabajador sin su empleo. Eso lo dijo hace mucho tiempo atrás. En base a eso, los tribunales nos conceden la devolución de la EFC completa sin el descuento del empleador y nos pueden otorgar hasta un 30% más adicional al despido por ser este injustificado. Nosotros, como trabajadores, como Federación de Ripley, defendemos a todos los trabajadores que son despedidos por esta causa. A todos. En tribunales. Y creemos que en algún momento se tiene que elegir eso. Sí, de todas maneras. Voy a recordar que estamos conversando con Leonel Sepúlvia Valenzuela, presidente de la Federación de Trabajadores de Ripley y además vicepresidente de la Federación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros. A propósito de los despidos que suman y siguen lamentablemente en el retail y que ya van en el primer semestre de este año el 8% en promedio. Pero claramente aquí Falabella es el que más ha despedido en número también. En número, estamos hablando de casi 4.000 personas. Luego, La Polar con más de 800. Ripley, más de 600. Tricot, más de 200. Ad Retail, 84. Bueno, Sencosud e ITES no han informado. Quiero preguntarte también de otras discusiones que cuéntanos un poco cómo ha sido la ganancia con las 40 horas laborales. Y esta discusión, no sé en qué quedó, lo que estaban pidiendo en realidad, de reducir el horario de cierre del comercio por temas también de seguridad o de poder estar con las familias como cualquier persona que no quiere llegar a las 11 de la noche a su casa. ¿En qué está eso? ¿Qué ha pasado? Claro. Claro, mira, conversábamos de que en los años 90 trabajamos de sol a sol. Eran los tiempos de la esclavitud, del retail. Yo lo viví como hija de alguien que trabajaba en eso. Sí, total. Sí, tienes que haberlo vivido en las fechas más especiales, Navidad, el año 90. No había mamá. Por suerte vivía al lado de la almacén de París, pero no había mamá. Exacto. Así era. Hoy hay un proyecto de ley que nuestra confederación ha llevado a discusión y que ha avanzado mucho en el Senado para establecer un horario de cierre para todo el comercio, para el gran comercio, establecido que sería a las 8 horas, a las 20 horas. 20 horas. Sí, por ahí también hay otro proyecto a las 19 horas. Pero a nosotros, ¿por qué nos parece correcto a las 20 horas? Porque creemos que... Sí, porque no habría que adecuar todo, porque la gente que sale de sus trabajos a las 6 promedio tiene que ir y se quiere comprar porque no tiene otro minuto. Sí, se entiende. 20 horas es razonable. Sí, es que... ¿O no? Es razonable. Es que exactamente. Es que quiero emplear una figura que no sea dañina porque me pondría a acusar al empleador que va a buscar superfugios para asaltar la ley y la norma. Entonces, a las 20 horas nos parece más que correcto porque a las 19 horas nos crearía conflicto y más despido. Esa es la verdad de las cosas. O sea, se crearía mucho más despido y tal vez florecerían aún más las jornadas parciales, estas de 20, 18 horas. Hemos detectado en el comercio contratos por 7 horas. Ojo con eso. Contratos por día. Es decir, usted viene por el día y yo lo echo. Después se va. Entonces, no queremos que tampoco eso pase porque... ¿Qué pasaría si un trabajador tiene contrato por 20 horas? Tendría que buscar tres trabajos para tener un sueldo más o menos decente para su familia. O sea, estamos hablando de precarización del trabajo sí o sí, Daniel. Exacto, exacto. Exacto. Fíjate que las 40 horas es una buena cosa. Los trabajadores, en realidad, es una buena cosa. Si el tema es cómo lo abordan las empresas, el tema de las 40 horas. Con ese egoísmo que siempre tienen. Por ejemplo, con nosotros, y voy a dar este testimonio con Ripley, la empresa nos ha hablado respecto a las 40 horas. Seguramente se van a llenar a la norma y van a avanzar sobre eso. No lo sabemos. No han querido hablar, no han querido dialogar. Muchos sienten como una imposición. Estoy seguro que ellos deben estar pensando que el tema de las 40 horas aumenta el costo ahora por subir el sueldo mínimo también. Ahora, es gradual, tiene un montón de facilidades para aplicarla. Sí, sí. Sí, claro. Y tienen cinco años para hacerlo, pero no quieren entrar en la discusión, no quieren hablar. Están como niños taimados, digamos. Y la empresa en general, no solo mi empresa, sino que las empresas en general están de esa forma. Más bien los empresarios, porque las empresas no es la empresa en sí que es un ente abstracto, son los empresarios. Exacto. Aquellos empresarios. Son los empresarios. Claro. Exacto. Aquellos empresarios. Es empresarios. Como digo, las 40 horas son una buena cosa. Nosotros creemos que son una buena cosa no solo para el mundo del retail, sino que para todo el mundo del trabajo. Es una buena cosa y todos debiéramos estar contentos con esto desde todos lados. El tema es cuando se abusan de este tipo de normas. Absolutamente. Y empezamos precarizando, contratando gente por menos horas, estos contratos de siete horas. Fíjate, ¿qué va a hacer una persona con siete horas de trabajo? No, una locura. Una locura. Leonel, también preguntarte por un factor también humano de interrelaciones, porque no todos compran ni saben hacerlo ni tienen confianza algunos de hacerlo todo digital, ¿no? Las compras en estos retail con sus páginas respectivas y aplicaciones. Y no solo estoy pensando en gente mayor que a lo mejor puede sentirse incómoda. No, hay gente que no le gusta nomás y necesita hablar con alguien o tocar los productos antes de comprarlos, verlos, qué sé yo. Pero pasa mucho y también pasa en los supermercados, no solamente en estas multitiendas, estos retail, donde uno va y no encuentras a una sola persona que te atienda, ni un vender. Las cajas. Si hay diez cajas de la infraestructura, a veces hay dos y los pobres están colapsados con filas, si es que. Y tú no puedes preguntarle a nadie, ni siquiera preguntarle dónde queda el baño, dónde está el pasillo de los zapatos, porque no hay nadie y eso pasa en casi todas las multitiendas y eso genera un malestar mayúsculo también entre las personas, porque cuando después te encuentras con ese ser humano que está en todo ese piso de no sé cuántos metros cuadrados, le llega una mala onda porque lleva un montón de ratos buscando a alguien que le pueda decir si está la talla X, no sé. ¿Cómo ven eso también y cómo les afecta a ustedes que es como lo que les afecta a los call centers, cuando lo llaman para pura legales? Cierto, bueno, lo que te decía, en algún momento nosotros trabajábamos con 200 trabajadores en una sala de venta en una tienda de dos pisos, hoy eso se reduce a 120 y los trabajadores son, en su gran mayoría, no son expertos como los trabajadores antiguos que llegaban, puesto que la rotación también ha hecho que no se cree esa experticia dentro de un trabajador y muchos, hay que ser bien honestos, evitan la atención a muchos clientes porque no están bien preparados, recuerda que antes había en escuelas de formación los distintos retailers que formaban a los trabajadores, que les enseñaban las telas, que les enseñaban el producto, ahora eso ya no existe porque también se han ahorrado costos por ese lado, ya no existe, ya no hay formación para los trabajadores, entonces tenemos la falta de dotación efectivamente, tenemos trabajadores que también están siendo muy poco preparados, tenemos cajas automáticas que están haciéndose funcionar con trabajadores asesores al lado de estas cajas, entonces la lógica de la empresa es llevar al cliente y de toda la empresa que se atienda solo prácticamente, solo, y también así esta forma de autoatención que yo veo solo de cada uno de los clientes donde no recibe la información por ejemplo de un producto va a llevar a que cada día hayan también menos plazas de trabajo que es lo que le interesa las empresas quieren ahorrar por todos lados porque ellos quieren ganancias entonces si así evitan más trabajadores bienvenido para ellos esa es la forma en que nosotros nos hemos dado cuenta por ejemplo al respecto ¿qué están haciendo ustedes? ¿cómo pueden también? como decía una amiga ¿qué pudimos hacer con esta realidad? porque yo personalmente díganme vieja díganme boomer díganme conserve ahora yo prefiero mil veces que matiendo una persona de carne y hueso que un avatar en un chat predeterminado que me han ganado porque no responde nada y la vida está llena de matices entonces para mi gusto no da la maquinita no da ni el software no da me da lo mismo la creatividad que haya de las mentes brillantes con la inteligencia artificial o la automatización yo prefiero mil veces una persona de carne y hueso que me diga que esto o lo otro ¿cómo ustedes también pueden responder a esto o esto va a entrar en crisis y va a cambiar totalmente el modelo? ¿qué es lo que vaticinas tú Leonel? mira nosotros estamos en el medio de un cambio tecnológico global eso es una realidad lo que nosotros le hemos planteado a las distintas empresas trabajemos juntos este cambio para que para que la gente o el trabajador no sea el perjudicado porque efectivamente los puestos de trabajo se están perdiendo hemos tenido alcance pero también hemos tenido muchos retrocesos estamos en un tiempo donde nadie prácticamente que nadie cree en nadie en este país hemos tenido para recordarte lo que nos pasó nosotros como trabajadores el 4 de septiembre del año pasado que teníamos todas nuestras fichas puestas en un nuevo trato entre todos absolutamente no nos fue bien y después de eso paradójicamente más que bueno la verdad que estaba anunciado después de eso también hubo menos diálogo entre todos como que todas las empresas se echaron para atrás ya todos se les había olvidado todo entonces los diálogos se acabaron y se acortaron y hoy las empresas siguen su ritmo adelante y lamentablemente la ley o la constitución que nos rige hoy en día no permite que nosotros tengamos mayor injerencia sobre todo los sindicatos dentro de las decisiones de la empresa no tenemos por ejemplo ustedes saben que no tenemos la facultad de administración de la empresa no tenemos ninguna no podemos meternos en lo que es administración con las empresas no podemos ni siquiera sugerir ni decir qué es lo que nos parece o qué no nos parece dice que el paradigma somos peones nomás es el paradigma que todavía impera eso es entonces nosotros intentamos movernos por todos lados y la única forma que nos podemos mover y aún estamos limitados a través de las negociaciones colectivas por ahí este gobierno nos ofreció poder sacar adelante la negociación colectiva ramal que sería una gran ayuda porque podríamos fijar parámetros pero sabemos que es muy difícil sabemos que es complejo hay una derecha que es egoísta y hay una derecha que es egoísta y no nos deja avanzar y no nos va a dejar avanzar entonces estamos con estamos desanimados pero la verdad es que como buenos sindicatos siempre tenemos que hacer la pega y a pesar de todo salir adelante no más sí lo que tú nombraba es un poco lo que se está viviendo y que estamos viendo a propósito también de las enmiendas o bueno en realidad no sé qué locura quieren hacer sobre todo los republicanos respecto porque es como llevar al extremo algo para que digamos qué locura esto en cuanto a lo que ellos están señalando que quieren que esté en este borrador para que digamos no, no quedémonos mejor con la que está es como es como bueno no lo voy a decir porque estamos en la radio universitaria pero es como lo peor de lo peor y lo malo ¿cómo? sí, claro yo no pierdo la esperanza que después de esto tengamos otra oportunidad o de que algún día podamos levantar temas que sean beneficiosos para todos y yo creo que si esto está como está así como está avanzando no tenemos otra posibilidad y lo digo súper responsablemente más que más que decirle no a este proceso lamentablemente porque por ejemplo las enmiendas que que pusieron a la a los trabajadores a los sindicatos son muy nocivas no nos quitan más derechos no teníamos derechos nos quitan los pocos y nada que teníamos entonces retrocedemos y no podemos retroceder no, no es la idea por supuesto que no y estamos nosotros muy al debe además como sociedad Leonel Sepulvia Valenzuela presidente de la Federación de Trabajadores de Ripley además de vicepresidente de la Federación de Sindicatos del Comercio y Servicio Financiero muchas gracias por conversar con nosotros abierto acá los micrófonos de Radio Usage y sobre todo Frecuencia Pública para cuando necesites o denunciar o poner un tema sobre el tapete y que nuestros auditores puedan saber lo que está pasando al interior del retail que estés muy bien y un abrazo grande muchas gracias a ti Daniel y muchas gracias a todos los que nos están escuchando un abrazo fraterno para todos gracias eso que lindo la fraternidad un abrazo gracias Leonel chao gracias chao bonita la palabra fraterno no nos olvidemos gracias gracias